Mira, mi amigo, es muy fácil. Entras a la página de Mando Saldo, escoge el cómodo y lo envías directo. ¡Qué bueno! Sí, tienen ofertas maravillosas ahora por fin de año. ¡Mira quién viene por ahí! ¿Cuánto me das por mi marido? Yo nada. Trato hecho. Trato hecho, mamita, nada. Eva, yo no vine aquí a Ñoca barato que usted estuviera andando en el teléfono. ¡Astura, estoy hablando con una gente ahí! ¡Ay, Artura, mira! ¡Está sexy esto! ¡Ay, esta sexy me gusta para mí! ¡Ay, verdad! ¡Ay, Artura, conocí a un muchacho por las redes sociales! ¡Ahí va! Imagínate tú que dice él que es alto, fuerte, rubio y de ojos azules. ¡Ven, María, hija, parte el brazo! ¡No, ya no la voy a ir a conocer! ¡No, no, no, me da pánico! ¿Pero por qué, Felipa? ¿Por qué usted es tan desconfiada? ¿Por qué usted no le va a creer? ¡Ah, porque yo le dije que era alta trieña y de ojos verdes! ¡Ay, mía! ¡Qué lindo! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala! 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 ¡Vamos, esto es por estrenarlo contigo! ¡Vamos, dale, dale! ¡La jeva, la jeva que está muerta conmigo, papá! Pero lo que yo le meto es lo que le meto. Imagínate tú que yo mesé 99 posiciones. ¿29? No, 29. ¡Yo no, yo nada más mesé una, la mujer arriba y el hombre abajo! ¡No, mi hermano! ¡Esa sí no me la sabía, papá! ¡Yo mesé 100! Bueno, 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 acá les dejo chicos La Tenedera Atómica, que lo disfruten Ay, qué delicia Mire, yo le digo a usted que verdaderamente Este restaurante de Atomic Kendall es una maravilla Aquí tenemos comidas deliciosas y además súper baratas Yo ayer estuve en un restaurante y pedí una pechuga de pollo Me la han cobrado como si me hubiera comido el corral entero Y lo más triste es que cuando voy a reclamarle al gerente ¿Sabes lo que me ha dicho? Ah, no, es que esa es la política del restaurante Ah, por favor Ah, chomar, yo sé que el restaurante tú me estás diciendo A mí me fue peor ¿Por qué? Bueno, si a ti te cobraron un corral por un pollo Imagínate que yo pedí un bistec de vaca Vamos a comer el restaurante Sí, sí, en Che Miami En Facebook, en Instagram, en Twitter y en Twitter Sí, gracias, gracias Elisa, hay que ponerle preso a todo esto Jefe Oye ¿Qué? ¿Por qué tú llegas hasta ahora? No, no, jefe Es que yo venía en el metro Y en eso aparecieron unos piratas Nos acertaron y desviaron el convoy Y lo que es el rey contigo Que no es para el dinero ¿Eh?